¿Eh? Foto, ¿cómo estás? Aquí, aquí, aquí Digo que tienes una visita, acá por acá Sí, Eric, bueno, tanto Eric como yo vamos a salir, este... Sí se puede decir Vamos a salir en el Artista del Año apoyando a los participantes Entonces Eric estaba en ensayo ahorita y se ha cruzado por acá Pero vimos la cara de Michelle, como que no estaba muy emocionada No, no, no he visto nada, me estaba cambiando yo justamente No sabía que estaba aquí hasta ahorita Dijo, sí, vuelta a Terminator y se fue ¿Ya terminó el programa? No, no falta todavía No, no, pero no sé, no sé, no vi su cara, no vi su reacción Yo, personalmente, sí, espero poder hablar con ellos Yo te iba a preguntar, ¿qué pasa con Michelle? Al parecer hay cierta discrepancia a pesar de que eran amigos antes ¿Y ha decidido pasarlo? No sé por qué me habrán recibido así Yo sé que hemos estado un poco alejados Pero yo creo que no es motivo para distanciarnos al 100% Yo espero poder hablar con ella y ver qué es lo que pasa Si ella prefiere que yo no le cause problemas Si no quiere mi amistad, prefiero que me lo diga Entonces, como te digo Espero poder hablar con ella pronto Bueno, pero ella dice que tú hablaste mal de ella Vamos a preguntarle, a ver, va a preguntarle Nunca digo algo, absolutamente nada mal de ella Nunca, nunca, nunca Si ella tuvo problemas con... fue con él, no conmigo ¿No estabas tú dentro de él? No, o sea, yo estaba de al lado Pero nunca, no tenía por qué abrir mi boca Opinando cosas que no son mis temas Bueno, ahora, Rosángel ha salido defendiendo Te dice que eres una persona muy educada Un buen hombre Pucha, que ya... Me tiró flores Sí No, la Rose, muy buena persona La verdad, me llevo con ella bastante tiempo Hemos trabajado muchas veces juntos Y siempre estamos en comunicación Como amigos, no hay nada de malo Y bueno, así como me recibió Rosángel Yo sé que hay muchos que también se contentan Porque yo estoy aquí Lo único que pido a todos los seguidores Que están viendo la transmisión Es que me den estos días de tiempo Toda prueba tiene su maña Yo tenía tres años de estar fuera de Realities Y espero poder agarrar todos los toques De cada prueba Y siento que no lo he hecho mal Nada más me falta afinarme A saber cuáles son las mañas Para poder sacar provecho de todas las puntuaciones Claro que sí, Coto, muchas gracias Bueno chicos, nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Bueno Al parecer tenemos una sorpresa Porque siempre spoileamos nosotras, ¿no? Como siempre No sé por... Escúchenme, en serio Miren, recién entran los guerreros Bueno, Michi está hablando del productor No está muy contenta que digamos Una rápida, una rápida A ver No, pero así no iba a poder ver A ver, mientras vamos a mandarle saludos Mientras esperamos que entran todos los guerreros Todos los retadores Ahí están los dos ex Los van a atropellar con esta máquina Absorbe agua Aspiradora de agua A ver, saludos para Dina Para Silas Para Negra Chávez Para Ide Para Yoshira Los arroz, ¿dónde están los arroz? Chicos, están haciendo su vida social No entienden que tienen que venir acá a declararnos A ver, vamos a seguir mandando saludos hasta que entren los chicos Saludos para Ledi Para Marleni Para Doris Mira, ahí está Mateo Mateo tomando su foto con sus retadores Que es súper feliz Como es nuevo todavía Como es nuevo todavía se toma fotos No, mentiro Los chicos siempre es que A todas las personas que vienen Ellos les dan sus autógrafos No quiero una lágrima más Ya bueno Vamos a ir acomodándonos Porque ya falta un poquito Para que empiece el programa No, nada que ver Escucha Escucha, queríamos hablar con Hugo Y Hugo también está hablando por allá Podríamos hablar con Patricio Vamos a hablar con Patricio ¿Hay tiempo? No, no hay tiempo ¿Cuánto falta? ¿Falta tiempo? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? Mister G, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No sé, Michelle No sé qué pasó Lo atacaron Yo sentí que lo atacaron Como dije Cada crítica que me puedan hacer Es una caricia para mí De parte de ellos Así que no lo tomo como crítica Hay momentos en que uno Se siente perjudicado Otro que se sienten favorecidos Es parte del juego Pero usted es guerrero retador Ya tiene así Yo soy guerrero Desde que nací Ah, no, para mí yo Pero de equipo Así es Más no puedo decir Lo dejo en la interpretación De todos Gracias, viste allí O sea, nosotros estamos Viviendo un día hasta el medio Ahora no Reina ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no!